¡Aufician este programa Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Más Fren! Pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Mitsubishi. Morel Bullies. La confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, nosotros aquí con Historia de Campeones, entregándoles el material, los recuerdos, las vivencias, todo lo que nos entregara el automovilismo décadas atrás. Nos vamos a retrotraer al 23 de octubre de 1988 al Autódromo Juan Manuel Fangio de Valcarce. En aquella ocasión, con 47.000 espectadores, 67 autos del turismo carretera se presentaron para cumplir con las dos series y la final. Esa final, que fue victoria para el Falcon, tan prolijo de Felipe Salgado, que conducía Ernesto Tito Besone. Va a comenzar la primera serie, Satriano, Tito Besone en primera fila. Satriano que el sábado, en la segunda tanda, le había pirlado el mejor tiempo clasificatorio a Johnny de Benedictis, quien en esa tanda había simplemente descansado conforme con su registro. Emilio Salvador Satriano triunfó de punta a punta en esta primera serie del turismo de carretera. Había picado en punta Satriano, era segundo Tito Besone, tercero marchaba en esos momentos el auto de Oscar Roberto Castellano y cuarto Luis Hernández, a quien Pablo Satriano le había entregado un Chevrolet que era un misil. Rápidamente se retrasaría Oscar Castellano, primero la salida de la curva uno, un leve roce que tuvo con Luis Hernández y luego un roce un poquito más serio en la bajada de la olla. Relegaron ya definitivamente al campeón, debiendo luego largar la final desde muy, muy atrás. Ahí lo vemos a Castellano retrasado en demanda de ganar posiciones. El líder, Emilio Salvador Satriano, acompañado de Miguel Ángel Mele. Tito Besone con el auto de Felipe Salgado. La pelea por el tercer lugar, Hernández, Romero, Oltra con la vehemencia ahí pisando la tierra, pero muy buen trabajo del campeón del TC2000. Lástima luego frustrado en la final, cosa que comentaremos. Preste atención sobre el lado derecho del auto de Tito, cómo se desprende el cardán. El auto contra la ladera de la sierra, el colega Loeje filma de frente. Es uno de los que se salva luego, es de Tandil. El otro reportero gráfico, Enrique Bianco, también tuvo buena visión para esquivarlo. Esta imagen desde atrás, del colega Danuncio, de Necochea. Todo un testimonio. Y aquí está, luego del accidente que relatara en Campeones y Radio del Mundo, Andrés Galazo, el auto de Chivilcoy de Urreta Vizcaya. Que nos hizo pegar un gran susto, un enorme susto a todos. Se rompió el cardán del auto de Tito Urreta Vizcaya. Quedó sin tracción como para ser corregido, sin frenos en la parte de atrás. Y como venía, siguió derecho. Y el propio piloto de Chacabuco nos contará cómo sucedió. Luego de ver en imágenes al colega Enrique Bianco, quien lo vio muy de cerca. No, mirá, no sé, se rompió algo en el diferencial y el auto frenó en los últimos 50 metros. Se quedó sin freno y bueno, por suerte salió todo bien. Acá el muchacho que está conmigo, lo hemos pasado por arriba. Me preocupé mucho por él porque lo vi hasta el último momento. Me pareció que lo habíamos pegado, pero por suerte no pasó nada. Bueno, tranquilo. Ganó esta primera serie a ocho vueltas. Hoy en Balcarce, Emilio Salvador Satriano a más de 142 kilómetros de velocidad. Segundo, Tito Besone a 3 segundos 89 centésimos. Tercero, Luis Hernández a 4 segundos 33 centésimos de Satriano. Cuarta ubicación para Morresi, quinto Marcos, sexto Oltra, séptimo Angeletti, octavo Saiz, noveno Acuña, ya demostrándolo bien que iba a andar también en la final. Décimo, Luis Minervini. Comienza la segunda serie habiendo largado de Benedictis y Moura en la primera fila. Pica en punta el Johnny de Necochea. Y Juan Manuel Landa que ganaba algunos lugares bloqueando ahora en la curva número uno. Por adentro, el tandilense José Pepino Malicia. Mucha goma quedó en el piso y los de atrás a divisar como podían. Segunda serie que en definitiva sería bastante más lenta que la primera. Algo así como 11 segundos. Ahí vemos a los cuatro primeros. Lalo Ramos, Óscar Aventín que corrió con el Falcon. De Osvaldo de Jesús con mecánica de Roberto Díaz. Rubén Rux, Pachalat, Justosi y un trompo que corresponde al auto 53 que condujo Elías Aversi de Saladillo. Tim Pairetti corrió un Dodge Volkswagen y llevaba como copiloto a Gustavo de Eroanesian. La punta con Johnny de Benedictis, Roberto Moura que lo acosaba, con el Chevrolet que prepara Jorge Pedersoli. La lucha entre dos vecinos. Lalo Ramos, Garrido, más atrás Óscar Aventín. Luego también venían Caparello y Van Remy. Vamos clasificando esta segunda serie victoria desde Benedictis. 141 kilómetros el promedio. Segundo Cocho López a medio segundo exacto. Tercero Roberto Mouras quedó a 82 centésimos del necochense. Fue cuarto en esta segunda serie que ganó de Benedictis José Malicia. Quinto el marplatense Carlos Garrido. Sexto Eduardo Ramos. Séptimo Roberto Caparello. Octavo Oscar Raúl Aventín. Noveno Carlos Van Rell. Décimo Antonio Juan Aventín. Con dos Volkswagen y mecánica de Rubén Verdejo.